¡Listo! El amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballón de la sabana, porque es muy despreciado, por eso, no puede ser mi culpa. El amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballón de la sabana, el amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballón de la sabana, el amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballón de la sabana, el amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Mi vida la quiero, mi vida sí. Caballón de la sabana, el amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. De esta forma tenés otra opción para conectar inmediatamente y llegar en menos tiempo a Mendoza, Rosario, Salta, Jujuy, Tucumán, Bariloche y El Calafate. Solo Aerolíneas Argentinas te ofrecen más alternativas. Aerolíneas Argentinas TV Radio Miami sigue creciendo, ahora puede encontrarnos en el cable. Sintonícenos en Canal 82 de The Kingdom en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela, México y Centroamérica. Gracias por tu apoyo. Suscríbete a sus países con contenidos totalmente personalizados desde sus televisores, tablets o smartphones. My Kingdom TV Fácil de instalar y fácil de usar Obten más canales por menos dinero, acércate los tuyos y mantén vivas tus raíces. My Kingdom TV Suscríbete ya ¡Gracias por ver el video!